Igualmente la palabra del Señor. Pensé que la hermana me lo había dado el sendillo. Así que qué bendición nuevamente estar aquí con ustedes. Le mando un saludo la otra iglesia que se llama casi igual, Jesucristo es el camino, se llama ya Jesucristo el camino. Y ellos cumplieron siete años, nos invitaron al aniversario, también aprovechamos para pasarla en familia. La iglesia me quedaba casi a 20 minutos de la casa de mis hermanos. Así que fue un tiempo hermoso, maravilloso, que pasamos en familia, pero también llevando la palabra del Señor, cumpliendo así con el mandato que nos ha dado el Señor de predicar su evangelio. Así que bendecimos sus vidas, estamos de vuelta aquí en casa, esperando en el Señor que Dios, así como recibió las palabras de ellos, de aliento, de proseguir, de avanzar, así también nosotros avancemos y sigamos a la meta que el Señor ha preparado, tanto individual como colectivamente. Es lo que el Señor desea, es lo que el Señor busca en cada uno de nosotros, que le anhelemos celosamente y que cumplamos su mandato, que cumplamos lo que Él tiene para nosotros. Muchas veces podemos resistirnos a la voz de Dios y lo que Dios quiere hacer y pretendemos nosotros creer que podemos guiar nuestra vida. Y ahí es donde comienza el error. Cuando nosotros creemos que podemos guiar nuestra vida, allí inicia el error. Porque nosotros no sabemos qué será el día de mañana, pero Dios sí lo sabe. Y si Él te guía, entonces estarás bien. Amén. Les amo mucho, les extrañé también, no crean. Así que estamos aquí, esperando que el Señor cumpla el propósito por el cual estamos en este lugar. Amén. Amén. En estos días, meditando en la palabra, buscando en el Señor, oraba y le decía al Padre, Padre mío, cuéntame, háblame. Háblame qué será, háblame qué ocurrirá en mi vida, háblame qué ocurrirá en la vida de aquellos que creen en ti. Hay una esperanza que ha sido escrita, que ha sido establecida para todo aquel que cree. Pero cómo haremos para llegar a aquellas cosas que el Señor ha hablado de mí o ha dicho que va a hacer con nosotros. Y a través de la Escritura, yo pude encontrar dos palabras importantes que hablan de resistencia y hablan de recibir. Cuando Dios me hablaba de estas dos palabras, a mí me causó una gran impresión porque yo estaba hablando con Dios. ¿Qué hay de mí en el futuro? ¿Qué hay para tu pueblo en el futuro? Y el Señor me muestra estas dos palabras y comienzo a hablar y a pedirle al Señor que me muestre qué tenía con estas dos palabras y el Señor me habla de la fe. Entonces, yo leí estas palabras y coloqué como título fe para resistir y fe para recibir. Entonces, el Señor me lleva a pensar y analizar sobre la vida de tantos hombres en la Biblia que tuvieron que pasar por procesos y resistir muchas cosas para poder recibir lo que Dios tenía para ellos. Muchas veces nosotros pretendemos que las cosas sean microondas, montarnos en un avión y aterrizar ayer. Queremos que todo sea rápido, todo sea instantáneo. ¿Y qué pasa cuando transcurre el tiempo, vienen circunstancias, vienen problemas y uno dice pareciera que el propósito de Dios se alejara de lo que yo espero que ocurra? Entonces, nosotros tenemos que tener algo importante que es la fe. Si no tenemos fe para resistir, tampoco vamos a tener fe para recibir. ¿Sabe por qué tenemos que tener fe para resistir? Porque todos los antiguos, todos ellos tuvieron que tener el aguante, la resistencia para poder ver. Nada fue expedito, nada fue instantáneo. Y esto me lleva a pensar sobre la vida de un hombre, no solo de él, si también quiero mencionar a otros más, sobre la vida de David. Cuando David es llamado porque él pastoreaba ovejas, yo me imagino que él tenía una relación con Dios. Porque él pastoreaba ovejas, pero Dios le conocía. Entonces dice el Señor que él se buscaría a un hombre conforme a su corazón. Yo diría, ¡guau, qué tremendo! Y David pastoreaba ovejas, pues se encuentra un día que los mandan a buscar, y el profeta Samuel está allí, y el Señor dice, úngelos como rey. Y lo unge y le dice, tú serás rey de Israel, tú serás, hablando de futuro. Pero cuando yo me pongo a ver la trayectoria de David, me pongo a ver que este hombre comienza a pasar por un sinnúmero de situaciones. No solamente le dieron la palabra, sino que también David tuvo que pasar por circunstancias, por persecuciones, por esconderse, por seros de sus hermanos. David comenzó a huir un hombre que le habían dicho que sería rey de Israel. Entonces yo digo que él tenía que tener una fe tremenda para poder resistir y creer en la palabra que Dios le había dado, en la palabra que Dios le había establecido. Ahora me pregunto yo, ¿qué palabra Dios ha establecido en usted? ¿Qué Dios ha dicho de usted? ¿No se ha preguntado eso? ¿O todavía Dios no le ha dicho qué va a hacer con usted? Pues Dios jamás deja a ningún hombre sin decirle hacia dónde lo lleva. Dios jamás va a dejar a un hombre sin decirle hacia dónde va. Pero en ese transcurrir, en ese peregrinaje, vamos a pasar por el proceso, persecución, hambre, esconderte. David pasó por un sinnúmero de situaciones antes de que ocurriera. Ahora te pregunto yo, si él no hubiera tenido la fe suficiente en la palabra que le había dado Dios para poder resistir a los embates, porque muchas veces podemos renunciar en el caminar. Muchas veces no pudimos creer en la palabra porque hemos renunciado por los problemas, por las persecuciones. Aparentemente, parecía que David no se le iba a cumplir lo que Dios había hablado de él. Porque a veces las circunstancias dicen lo opuesto a lo que Dios habló de ti. Pero hay que tener suficientemente fe para poder resistir y esperar el tiempo de Dios. Amén. Para poder esperar el tiempo de Dios hay que tener fe. Para poder esperar el tiempo de Dios hay que aferrarse a él. Para poder esperar el tiempo de Dios y poder resistir en la circunstancia hay que tener fe verdaderamente. Porque antes de recibir tienes que tener fe para resistir. Y esto me lleva a pensar también en una mujer que muchas veces no es mencionada, que es María. A María le dan una palabra. Bienaventurada serás entre todas las mujeres y bendito será tu vientre. Ella le hablaron que vendría a quién. Ella sería la que traería al mundo. No porque ella, por casos naturales, concibió. No, no, no. Vino por medio del Espíritu Santo. Ella quedó embarazada. Pero ella tenía que tener la fe suficiente para recibir esa palabra. Para poder caminar con esa palabra. Para pesar de las circunstancias. Yo no he visto en la Biblia. Alguien que recibiera por medio de la fe. Si antes no resistió los embates y situaciones. No es que sea el librito ni el manual de Dios. Pero yo no he visto de otra manera. Yo no he visto de otra manera. Y me cansé de buscar. Alguien que expeditamente fue bendecido y listo. No. Todos pasaron por proceso. Yo me quiero imaginar a esta mujer cuando dio al uso de Jesús. Ella estaba viendo al Salvador del mundo. Usted sabe que es vivir y cargar con un peso. De ese tamaño. Y yo me puse a analizar. Esta mujer pasó por su proceso. Cuando Jesús siendo Jesús. Usted se imagina eso. El hombre más perfecto que ha llevado sobre la tierra. Donde jamás lo vio pecar. Lo voy a llevar más allá. ¿Están preparados? Donde jamás lo vio pecar. Donde ella vio su conducta. Que la conducta de él era mejor que la de ella. Donde lo veía caminar. Y él era tan humilde. Que se sometía. ¿Qué pasó? Estamos hablando que Jesús. Siendo Jesús. Que Dios lo manda. Y lo envía a este mundo. Para salvarnos. También tuvo que esperar un tiempo. Para que se cumpliera la palabra. Amén. Tienes que esperar un tiempo. El tiempo te va a procesar. El tiempo te va a llevar a un nivel de madurez. Para poder recibir lo que Dios tiene para ti. Porque si ahora lo recibes. Te dañas. Y sigue así siendo Jesús. Tengo que resistir. Viendo a sus hermanos. Viendo a la gente. Haciendo cosas raras. Diciendo. Ya tengo ganas de salvar al mundo. No resisto verlos así. Mira como es la maldad por aquí. Si yo vine a salvar lo que se había perdido. Pero también tenía que esperar su tiempo. Entonces. ¿Qué pretende iglesia? Todos tenemos que tener la fe suficiente. Para poder resistir el tiempo. Amén. Todos lo queremos ya. Tenemos que tener la fe suficiente. Para resistir. Los hombres en la Biblia. Todos resistieron. O si no pregunten. Le habrá. Que en medio de su desesperación. Se puso a escuchar a su esposa. Le habían dado una palabra. Una promesa. Pero cuando pasa el tiempo. Pasa una palabra. Nos desesperamos. Y la desesperación. Es como acelerar la rueda del alfarero. Hace. Que se dañe la vacía. Esperar el tiempo. Es lo más difícil. Que muchas veces nosotros. Podemos pasar. Pero hoy. Yo le digo a la iglesia. El mensaje. Que Dios le manda. Y le dice hoy. Ten paciencia. Porque yo estoy trabajando. Y tu proceso. Te va a elevar. Al nivel. Al cual yo te he llamado. Y saben. Porque muchos no están creciendo. Porque se están desesperando. Hay los problemas. Hay las situaciones. En mi matrimonio. Aquí. Que el dinero. Que no hay trabajo. Y comenzamos a caer. Hermano. Todos los antiguos. Pasaron por la misma situación. Yo me quiero imaginar. Abraham. Que después. Que le dan la promesa. Le dice. Dámelo. Y él tuvo que creer. Dice que él creyó. Que Dios lo podía levantar. Dice que vas a hacer. Espérate. Le creyó a Dios. Tenemos que tener la fe suficiente. Para resistir. En nuestros sentimientos. Y emociones. Que a veces se interproponen. Para poder llegar a nivel. Que Dios nos quiere llevar. Así que la fe. Te debe llevar a resistir. Porque la fe. Te debe mantener. Establecido. Para poder llegar. A lo que Dios dijo de ti. Pero muchas veces. No desesperamos. Muchas veces. Caemos en situaciones. Muchas veces. No queremos. Escuchar a Dios. Cuando yo veo la vida de José. Yo me sorprendo. Y yo digo. Wow. Será que me pasa lo mismo. Porque llevo el mismo nombre. Dice que sus hermanos. Cayeron en un gran celo. Tiran una cisterna. Inventan un panorama. Embarran de un cabrito. Y algo. La sangre dice. Se lo comió un tigre. Se lo comió un león. Y el padre acá. Llorando. Desconsolado. José vendido. Fue llevado. Lo compra a Potifar. Lo mete en su casa. Y en la casa. Y en la casa lo ponen. Y el señor dice. Ahora llegó mi momento. Porque todo el tiempo. No es malo. Hay tiempo de refrigerio. En el caminar con Dios. Hay proceso. Pero también. Hay tiempo de refrigerio. Y llega. Y lo ponen como señor de la casa. Y dice. De todo. Pero mi esposa no. Y él entendió eso. Y fue fiel a esa palabra. La mujer se encendió con José. ¿Y qué pasó? El hombre tuvo que salir huyendo. Y que estaba bien con Potifar. ¿Y dónde lo llevan? Para la cárcel. Hermanos. Todos los antiguos. Pasaron por circunstancias. Tenían que tener la fe suficiente. En la palabra que Dios le dio. Para poder resistir. Eso se llama fe. Eso se llama establecerse en el señor. Eso se llama creerle a Dios. A través de las circunstancias. A través de los problemas. A través de las tormentas. A través de las cárceles. De los embustes. De los chismes. De lo que digan. Usted está parado en la palabra. Que Dios le dio. Si usted no resiste. Entonces su fe no es en mina. Porque usted le está diciendo. Al señor. Que más fuerte sea la tormenta. Que tu fe. Entonces tenemos que entender algo. Que si los antiguos pasaron por ahí. Vamos a pasar por proceso. ¿Y por qué me pasa eso? Porque tú fuiste escogido. Para llegar a un destino. Amén. Me creen poquito. Yo voy a hablarle mejor acá. Ustedes fueron escogidos. Escogidos. Para llegar a un destino. Amén. Usted está en la mano del alfarero. Amén. Y mientras la rueda siga dando vuelta. Amén. Usted no se ha echado a vender. Usted no. No lo ha acabado con usted. Dice que era vacío. Como mejor le parece hacerla. Así que dígase a usted mismo. El proceso. Me está formando. Amén. Amén. Para poder recibir. Amén. Si realmente tenemos fe. Aleluya. Dice Hebreos capítulo 11. El 1 en adelante. Es pues la fe. La certeza de lo que se espera. Es pues la fe. Lea bien la palabra. La certeza. De lo que se espera. La convicción. De lo que no se ve. Porque por ella. Alcanzaron buen testimonio. Los antiguos. Usted está escuchando esto. Ellos tenían que tener la fe suficiente. Para resistir. Entonces. Alcanzaron buen testimonio. Usted esté delante de Dios. Y tenga buen testimonio. Delante de los hombres. Que digan. Mira Samuel. Todos los procesos que han pasado. Pero aún todavía me sigue creyendo a Dios. Eso es fe. Dice Salmo. Escucha lo que dice el Salmo 40. Pasemos al Salmo 40. El que le diera ante el Hebreo 11. 1. Hasta el 2. Salmo 40. ¿Quién me lee ese Salmo? El Salmo está en el Antiguo Testamento. No tengo cana en el 9. Ahora ya sé que usted sabe. Es un pastor medio chistoso. Salmo 40. ¿Qué dice el Salmo 40? Pacientemente. Pacientemente. ¿Cómo? Espera. Espérense. A mí me gusta esto. Porque no tengo impacienta. Ay. Que se pasó un problema. ¿Dónde cojo? No, no, no. Escuchen lo que dice la palabra. Repítelo nuevamente. Pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. ¿En qué esperaba David? En la promesa. Todo parecía que no se iba a cumplir. Miren. Yo sé que hay evidencia de que se va a cumplir lo que Dios dijo de mí. Amén. Amén. Porque mi vida no ha sido color de rosa. Amén. Y yo he tenido que ejercitarme en la paciencia. Para no perderla. Amén. Para no perderla. Y dice David. Pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí. Y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la... El hombre estaba pasando la papá. A uno que le habían dicho que iba a ser rey. Papá, si quieres ser reina y rey. Tienes que aprender a tirar besitos. Decíamos por ahí. Sí. Porque no. Tienes que ejercitarte en lo que Dios te ha llamado. No que vas a ser predicador. Sí. Pero van a venir ataques. Van a venir situaciones. Van a venir. Ay, que no puedo. Que no, no, no. Si Dios te ha hablado y te dijo que iba a hacerte algo de ti. Entonces prepárate. Porque eso es lo que te va a dar forma. Amén. No pretendas ser si no has pasado. ¿Cómo David podía aconsejar a otro? Tranquilo, papá. Yo sé de uno que me sacó del pozo de la desesperación. Aunque ahí estuve yo en una situación. Yo esperé pacientemente. Aunque en algún momento me desesperé. Humanidad. David tenía algo que se llama confianza. Tenemos que aprender a tener confianza. Tenemos que aprender a tener confianza en el Señor. De los dos en agosto. Pues puso mis pies sobre peña. Y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Y alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán. Confianza. La fe nos lleva a confiar. La fe nos lleva a resistir. La fe nos lleva a esperar el tiempo. La fe nos hace aguantar los embates que podamos pasar. La fe nos lleva a no desesperarnos. Y a no perder el norte de lo que Dios tiene para nosotros. Pero la fe también te establece para recibir. Porque todos los antiguos alcanzaron buen testimonio. Y si usted se va a los padres de la fe. Usted entiende por qué alcanzaron ese testimonio. Porque a pesar de todas las circunstancias. Abraham logró ver a Isaac. Isaac logró ver a la promesa. Y muchos de los antiguos como José. Se sentó en Egipto. Y fue el segundo al mando. Y no solamente para él. Sino para bendición de otro. Dice que de ti era una nación grande. Le digo a quién. A Abraham. Y eso fue de generación en generación. José fue de bendición para el pueblo de Israel. En el tiempo de sequía. Dios te ha establecido. Y te ha procesado. Y si aún estás en el proceso. No te preocupes hermano. Porque Dios tiene propósito y destino para ti. Si Dios te ha dado una palabra. Entonces la palabra vendrá cumplimiento. Entre tribulaciones. Entre situaciones. Pero si persistes. Y resistes. Alcanzarás. Hoy te hablo con la fe. De que las cosas no van a ser fáciles. No pensemos que todo va a ser fácil. Porque sería yo mentiroso si le dijo que va a ser fácil. Pero algo sí le puedo garantizar. Que el Dios que nos llamó. Que el Dios que te llamó. Que el Dios que te prometió. Él va a cumplir su propósito. Tienes que aprender a confiar. Y esta es la palabra clave en la fe para recibir. Confianza. No pretendamos que vamos a alcanzar. Si no ejercitamos. No vamos a saborearlo. Si no. Es como cuando tú corres. Dice. No. Esa siempre la hacían en la fiesta. Güey. Güey. Que después le vamos a dar refresco. Y luego. Tú como muchachos sudados por el refresco. Va a ver. Bueno. En mi país es en duro. Es. ¿Cómo le dirán ustedes? Sí. Como cuando te agarra y echa en bolsa. Eso fue como muy intelectual. No. Es cuando te echas. Sí. Es cuando te echas una bolsa. Con un boli. A nosotros le decimos duro. En mi país. Y usted tiene una C. Y lo tienen por ahí dando vueltas. Que le van a dar duro. Y te corren, corren. Y le van a dar un boli. Ay. Cuando llega ese duro. O ese boli. Usted comienza ahí. Pero con qué gusto. Y pon la C que tiene. Eso pasa. Aunque somos ejercitados en la fe. Cuando somos procesados. Cuando recibimos lo que Dios nos prometió. Es como un refrigerio para nuestra vida. Amén. Y damos alabanza como a David. Y cántico a Dios. Te alabaré. Te alabaré. Señor por siempre. ¿Y qué te pasa hermano? El gozo del Señor. Mi fortaleza. Pero dale cuatro veces. Siete años atrás. Ay señor. Cansado. Un de camino. Sediento de ti. Un desierto. Un cruzado. ¿Y qué te pasa hermano? A ti de maleta. Llega el gozaco. De chivo a conejo. No sé si saben. ¿Ustedes saben eso? De conejo a chivo. Eso son mis países. Como de mal en peor. Pues esto no mejor. Esto va de Guatemala. Va de peor. Es así. Y uno dice. ¿Pero esto qué? Es que mi vida matrimonada tenía que ser mejor. No. Espérate. Es que tiene que ser procesado para que el amor crezca. Entonces. ¿Cómo dicen que tienes amor? No. Yo nada más amo cuando me aman. Entonces eres mentiroso en la fe. Porque tienes que amar. En todo momento. El amor no es atracioso. No busca lo suyo. No se enmanece. No se enloja. No se irrita. Entonces yo tengo que aprender a ejercitar ese amor. Cuando mi pareja no se comporta como yo quiero. Tengo que ejercitar ese amor. Entonces. Allí. Yo estoy aplicando la fe que tengo en Dios. Que Dios va a transformar mi matrimonio. Que Dios haga mejores cosas de mí. Hermano. Eso se llama crecimiento. Yo le compartí a Stanley en estos días. Porque estábamos trabajando. Nos tuvimos que quedar por allá. Y yo le decía a él. Que entró al cuarto. Y me vio a mí leyendo la Biblia. Y estábamos. Y le compartí un par de palabras. Y él quedó emocionado. Yo le dije. El crecimiento no es rápido. No vamos a alcanzar esto a la velocidad de la luz. Dios es paciente. Porque Dios es la paciencia. Es la mesura. Es la tranquilidad. Dios trabaja. ¿Quién le puede así? Dios apúrate. Nos toca esperar. Nos toca resistir. Como le dije así. El crecimiento no es de una vez. No esperemos que todo madure. En el pastor no espera que todo el mundo se... No. Este es un proceso. Hasta el pastor también está siendo preparado. Porque yo me ejercito en la fe. Y el libro que estaba leyendo decía. Así también el crecimiento es igual como aquel. Dice que los hombros jóvenes no cargan cabezas viejas o ancianas. Es mentira. Un hombro joven no carga... Enséñame tus hombros, Carmen. Yo quiero ver tu cabeza. ¿Usted ve en cabeza vía ahí? Vamos a poner la cabeza de Patty a Carmen. Eso no se puede. Porque ella ha pasado su proceso de madurez. Ha sido madre. Ha sido esposa. Entonces, no esperemos madurar inmediatamente. Esto es proceso. Por eso que Dios trabaja en nuestra vida. Para poder recibir. Y que nuestra fe sea genuina. También tenemos que aprender a esperar el tiempo de Dios. El que no espera, hermano, se desespera. Y no va a recibir lo que Dios tiene para usted. Dice el Salmo 27, 13. Fue para resistir. Y fue para recibir. Wow. Hay poder. Dios es bueno. Mire, mire lo que dice aquí. En el Salmo 27, 3. Hubiera yo desmayado. Si no creyese. Look at me, people, please. Mi inglés es medio malo, pero I'm boy. Mi esposa dice que tengo que ejercitarlo. Y aunque me equivoque, I'm boy. Yo creo que le pongamos mente a este versículo. Que este versículo resume todo el mensaje. Hubiera yo desmayado. O sea, la palabra desmayado ahí. Yo hubiera dejado. Lo hubiera abandonado. Si no creyese. Condimento número 2. Para la fe, para recibir. Creer. Realmente. Que veré. La bondad. Lo que Dios tiene para ti es bueno. La bondad de Jehová. En la tierra de los vivientes. Dios quiere que tú recibas aquí. Recibieron eso. Usted tiene que tener la fe suficiente para creer. No desmayes. Resista. Y veremos la bondad de nuestro Dios. Si los antiguos alcanzaron. Y esa es la manera. Yo quiero copiar. Que a través de muchas circunstancias. Yo logre alcanzar. Lo que Dios ha prometido. ¿A cuánto Dios le han prometido cosas? No, pero de verdad. ¿Cuánto Dios le ha dado una palabra que va a ser como usted? Hermanos, yo recuerdo cuando. Yo prediqué. La primera vez. Yo estaba desesperado por predicar. Y en la primera predica. Ya usted sabe en el cuento. Perdón, me voy a bajar de tu cuerpo. Desesperado por predicar. Desesperado. ¿Y para dónde lo echaron? Baje. ¿Quién lo mandó a predicar? Apocalipsis interno. Venga, varón. Muchas gracias. Siéntese. Yo bajé de ahí, hermano. Subí peso. Y bajé. Con la cabeza abajo. Pero si hubiera subido. Como bajé. Todo hubiera cambiado. Esta es una clase del domingo. No se la pierda. Jesús. Me enseñó. Cuando yo leí la escritura. La verdadera esencia de la humildad. Él siendo Dios. Y en forma de Dios. se atrevió a recibir instrucciones de José y de María dice la palabra que a los 12 años subió al templo los padres regresaron a buscar y le hallaron en el templo y le digo en los negocios de mi padre no es necesario estar pero dice la escritura después de allí dice que Jesús dice que crecía tanto para los hombres en gracia y en sabiduría y estaba sujeto para poder recibir que estás sujeto a la palabra si no te sujetas a la palabra no te pistas que no vas siendo Jesús se sujetó a María y José imagina esa humildad usted piensa que el presidente de aquí yo iba a decir John Mayer se va a someter a Paty él no tiene esos y Jesús era mucho mayor que John Mayer y él tuvo su gesto ¿por qué le decía que el carpinter porque lo veía clavando a la carpintería con papá no lo dice la Biblia pero lo podemos imaginar ¿usted me sigue? es lo mismo humildad la humildad nos va a llevar a alcanzar lo que Dios estableció para nosotros hubiese yo desmayado ¿qué palabra dijo el salmista? si no creyese fe para recibir si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes yo sé que yo veré la bondad de Dios la circunstancia no define mi destino las circunstancias son los escalones o los obstáculos a vencer para llegar a mi destino si no corro esta carrera legítimamente no voy a llegar pero como me ejercito legítimamente tengo que pasar por algunos obstáculos y eso me hará alcanzar la victoria no desmaye resista para poder recibir la bondad de su Señor eso se llama tener fe de verdad ¿cómo tú dices? vamos a hablar todo el domingo vamos a ir hablando de la fe tú estás riquísimo no se lo pierda corran la voz ¿amén? gracias te damos Señor por este momento por tu palabra ahora nos destinamos mi Dios a la oración a orar padre yo te pido que la palabra que yo haya recibido haya caído en sus corazones no solo en sus mentes en sus corazones y que traiga el objetivo por el cual tú la has enviado y la has traído a ellos damos gracias Señor por tu palabra bendecimos lo que hemos recibido y sabemos que alcanzaremos así como los antiguos alcanzaron buen testimonio se hablará de una iglesia se hablará de hombres y mujeres que alcanzaron lo prometido de Dios porque resistieron y tuvieron la suficiente confianza en Dios para poder recibir vamos a poder sobre nuestros pies vamos a entrar